DJ Bacano ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-II-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-II-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Ahí está esto mamá, que paraguito Ahí está esto mamá, que paraguito Allí a déj Felipe grabativo Allí está aquí bueno que cualquier alcohol Ahí está esto mamá, que paraguito Ahí está esto mamá, que paraguito A mí me gusta bailar pedaguito A mí me gusta bailar pedaguito A mi me gusta bailar los domingos A ese paloma pegadito A ese paloma pegadito A ese paloma pegadito Es que a mi me gusta bailar los domingos A ese paloma pegadito Pegadito Un solo golpe Un solo golpe Un solo golpe y nada más Un solo golpe y nada más Virgen de alta gracia Y que grande tú eres De ti a rodillas Hay hombres y muertos y nada más Un solo golpe y nada más Un solo golpe y nada más Cuando se vaya y no me diga adiós Con mi simbolo Ay no vamos a dar nada Un solo golpe y nada más Un solo golpe y nada más A ese paloma pegadito A ese paloma pegadito Con mi simbolo Un solo golpe y nada más Un solo golpe y nada más Un solo golpe y nada más A ese paloma pegadito Un solo golpe y nada más ¡Oye! 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 Yo soy un marido y vengo de los olivos A darle la mano al enfermo que levantan los caídos Yo soy un marido y vengo de los olivos A darle la mano al enfermo que levantan los caídos Yo soy un marido y vengo de los uva Yo soy un marido y vengo de los olivos Yo soy un marido y vengo de los olivos Ay papaleva, ay veñe me está, ay papaleva, ay veñe me está, ay yo conyobo, ay me voy allá. Yo soy un paletón, y vengo de los olivos, a darle la mano al canto, a levantar los caídos. Yo soy un paletón, y vengo de los olivos, a darle la mano al canto, a levantar los caídos. Ay yo conyobo, ay me voy allá, ay papá candelo, ay papaleva, ay veñe me está, ay papaleva, ay candelo, ay candelo es. La mano a Santiago, todo lo que no ve, la mano a Angelía, a la hija a fe, ay candelo, ay candelo, ay papaleva, ay candelo, ay papaleva, ay standelo, ay papaleva, ay cuando me está. Mezclado en Vivo, DJ Bacano, el original San Miguel, San Miguel, San Miguel, dame tu espada pa' vencer Fue 29 de septiembre cuando nació San Miguel Bajó del cielo a la tierra y él bajó para vencer San Miguel, San Miguel, San Miguel, dame tu espada pa' vencer San Miguel, San Miguel, dame tu espada pa' vencer Hoy yo te llamo, padre mío, te llamo por tu poder Baja del cielo a la tierra, pero bajas aquí a vencer San Miguel, San Miguel, San Miguel, dame tu espada pa' vencer Ay, dame tu espada, San Miguel, dame tu espada Pa' vencer San Miguel, dame tu espada Ay, dame la espada, San Miguel, dame tu espada a vencer ay San Miguel ay padre mio ay dame la espada hay dame el poder hoy para vencer ay dame a mi enemigo ay poder vencer ay dame la espada hoy dame tu espada hoy dame la espada hoy dame la espada hoy dame tu espada hoy dame tu espada San Miguel, San Miguel San Miguel, dame tu espada pa' vencer San Miguel, San Miguel San Miguel, dame tu espada pa' vencer Oh, San Miguel Belie Belcan Misericordia va, la tierra te llamó Hey Belie Belcan Me invitaron a una fiesta para que venga a cantar Era la fiesta más linda del viejo mío, Belie Belcan Oh, San Miguel, Belie Belcan Misericordia va, la tierra, Belie Belcan Oh, San Miguel, Belie Belcan Misericordia va, la tierra, Belie Belcan Y oh, Bumba de Nyo, oh, Bumba Tala Todos los misterios te están llamando Belie Belcan Oh, San Miguel, Belie Belcan Misericordia va, la tierra, Belie Belcan Ay, Bumba de Nyo, ah, Bumba de Nyo, ah, Bumba Tala Ay, Bumba de Nyo, ah, Bumba Tala Ayy Saan Nicolás Oh comadelló Oh comartará Ay Belieberkán Ay Belieberkán Ay Belieberkán Ay Belieberkán Ay Belieberkán Ay dónde vas Ay Dónde vas Ay Fernández Ay cómo es Belieberkán Oh oh San Miguel Belieberkán Misericóñala a la tierra Belieberkán Oh oh San Miguel Believercán, misérico ya va a la tierra Believercán Ay Believercán, ay Believercán Venga aquí a la tierra porque esta salve va a terminar Oh San Miguel, Believercán Misérico ya va a la tierra Believercán Oh San Miguel, Believercán Misérico ya va a la tierra Believercán Pues vamos con la plena, vamos con la buena Oye Santa Marta la dominadora Santa Marta es la dominadora Dile a la culebra que no se suba ahora Oye Santa Marta la dominadora Dile a la culebra que no se suba ahora Santa Marta es la dominadora Dile a la culebra que no se suba ahora Ay Santa Marta tiene muchos pantalones Uno que se quita y otro que se pone Santa Marta es la dominadora Dile a la culebra que no se suba ahora Ay, oye, Santa Marta, la dominadora, pide a la culebra que no sea tan jodón Santa Marta es la dominadora, pide a la culebra que no sea tan jodón Ay, oye, Santa Marta, yo te lo decía, yo tuve el palo sin coger mejillas Santa Marta es la dominadora, pide a la culebra que no sea tan jodón Ay, ola, 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 ay, ola, la del mar, qué bonita boda para navegar Santa Marta es la dominadora, pide a la culebra que no sea tan jodón Agua de la fuente yo quiero beber Santa Marta es la dominadora Dile a la culebra que no se estuvo ahora Ay yo te voy amando, yo te lo decía Que yo tumbo el pano sin cogerlo el día Santa Marta es la dominadora Dile a la culebra que no se estuvo ahora Ay yo te voy amando la dominadora Dile a la culebra que no se estuvo ahora Santa Marta es la dominadora Dile a la culebra que no se suba ahora Ay mi madre me dijo que no me apurara De poquito a poco ella me ha buscado Santa Marta es la dominadora Dile a la culebra que no se suba ahora Oye los palomas, oye los mujeres Oye Santa Marta es la dominadora Santa Marta es la dominadora Dile a la culebra que no se suba ahora Ay mi paloma vuelve, si me me paro Ella vuelve lindo el espíritu sana Santa Marta es la dominadora Dile a la culebra que no se suba ahora Ay oye Santa Marta es la dominadora Dile a la culebra que no se suba ahora Santa Marta es la dominadora Dile a la culebra que no se suba ahora Santa Marta dominadora yo te voy amando Santa Marta dominadora, oye los mujeres Santa Marta dominadora, oye Santa Marta Santa Marta dominadora, oye los mujeres Si mi madre llora, déjela llorar Porque nadie sabe, la pena que cae Porque nadie sabe, la pena que cae Hoy Santa Marta, me lo voy a decir Hoy Santa Marta, me lo voy a decir Aunque la esponja, si no lo va a seguir Hoy no lo voy a seguir Hoy voy a estar de mar, soy el hombro mujer Hoy vale tu sueño, soy el hombro mujer Hoy quiero beber, hoy ama de su puente Hoy lo quiero ver, hoy hoy Santa Marta, me lo voy a estar de mar Santa Marta dominadora Santa Marta dominadora Santa Marta dominadora Pero yo como mujer Santa Marta dominadora Agua de su puente Santa Marta dominadora Lo quiero ver, Santa Marta dominadora Hoy voy a Santa Marta, vamos con la voz Santa Marta dominadora Oye Santa Marta, vamos con la voz Santa Marta dominadora Hoy voy a amar, Santa Marta dominadora Santa Marta dominadora Santa Marta dominadora Oye Santa Marta, Santa Marta dominadora Ay, oyelo mujer Ay, oyelo mujer Ya llegó el día Vámonos muchachos Con la cora de la mamá Ay, oyelo mujer Ya llegó el día Ay, muchachos ya Llegó la Ave María Ay, oyelo mujer Ya llegó el día Vámonos muchachos Que ya llegó el día Ay, oyelo mujer Ya llegó el día Ay, mi gente esta rata Que es de mi devoto de Dios Ay, oyelo mujer Con la cora de la distancia Pues yo... Ay, oyelo mujer No sé... Ay, oyelo mujer de baile con mucho caché caramba Ay que Anaiza baila y escucho los pies morena Ay Anaiza tiene cuatro pantalones y hombre Ay uno que se quita y otro que se pone y yo Ay tú ves a Nelia, tú ves a Samarta y hombre Ay papá le bajas y limo la muestra Ay tú ves a Nelia, tú ves a Nelia, tú ves a Samarta y hombre Ay mi gente de esa gracia, soy de mi devoto y hombre Ay tú ves a Nelia, tú ves a Samarta y hombre Ay tú ves a Nelia, tú ves a Nelia, tú ves a Nelia Ay tú ves a Nelia, tú ves a Nelia, tú ves a Nelia Ay oye papalón, yo te estoy llamando caramba Ay no sé, no sé, no sé por ti Santiago eh, llegó Santiago Oye lo caramba, Santiago a caballo Santiago eh, llegó Santiago Virre de Altagracia monta su caballo Santiago eh, llegó Santiago Oye San Antonio monta tu caballo Santiago eh, llegó Santiago Oye San Antonio Oye San Antonio monta su caballo Santiago eh, llegó Santiago Virre de Altagracia, Santiago a caballo Santiago eh, llegó Santiago Oye lo caramba, Santiago a caballo Santiago eh, llegó Santiago Mira cómo viene Santiago a caballo Santiago eh, llegó Santiago Yo llamo a Anaísa, Santiago a caballo Santiago eh, llegó Santiago Llama a la Mercedes, Santiago a caballo Santiago eh, llegó Santiago Oye Santa Marta, Santiago a caballo Santiago eh, llegó Santiago San Miguel Arcángel, Santiago a caballo, Espíritu Santo, Santiago a caballo, Hoy que lo caramba, Santiago a caballo, Llamo a los mellizos, Santiago a caballo, Santiago a los mellizos, Santiago, vamos, ya a la maestra a Santiago a caballo, ¡Santiago, eh! ¡Llego Santiago! ¡Santiago, eh! ¡Llego Santiago! ¡Llama a la maestra Santiago a caballo! ¡Santiago, eh! ¡Llego Santiago! ¡Oye lo caramba, monta su caballo! ¡Santiago, eh! ¡Llego Santiago! ¡Oye San Antonio, su caballo blando! Mezcando en Vivo, DJ Bacano, el original. ¡Santiago, eh! ¡Llego Santiago! ¡Llego Santiago! Rambuado, Rambuado Rambuado, Rambuado Aquí se pilla mal A palo limpio 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 Llego a mi love Ruegale a los santos A palo limpio A palo limpio A palo limpio A palo limpio A copi A palo limpio Siguele rogándole, rodízalo por mí, sin esa mujer yo no sé vivir. Papá, le va, papá, le va, papá, le va. Ay, papá, le va, ay, mi una pues, yo que yo no hice, ay, qué voy a ir. Papá le va, papá le va ¡Ay, ay, ay, caramba! ¡Ay, ay, ay, caramba! ¡Espíritu bular, déjala de mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Espíritu bular, déjala de mí! Gente que sea traicionera no la quiero ver aquí ¡Espíritu bular, déjala de mí! ¡Ay, que no te hago y que no te haga miedo a donde te quiero mí! ¡Espíritu bular, déjala de mí! Yo no quiero gente mala, yo no quiero gente así Me pido el budo, águe, águe Ay donde estás, pinéticamente vivas, yo lo quiero ver ¡Soy aquí! Ay, ay, ay Kerambán Ay, ay, ay Kerambán Ay, ay, Ay Kerambán Ah, ah, alguien Barriz, salt, 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 calos de aquí Ah, ah, alguien Barriz, salt, 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 calos de aquí Ay, ay, ay Kerambán Ay, ay, ay Kerambán Ay, ay, ay Kerambán Ay, ay, ay Keramban Misericordia, le pido yo, bendito sea tu nombre, gran poder de Dios Misericordia, le pido yo, bendito sea tu nombre, gran poder de Dios Es tu mano poderosa la que necesito yo, por favor me la niegue, te quiero señor Misericordia, le pido yo, bendito sea tu nombre, gran poder de Dios Misericordia, le pido yo, bendito sea tu nombre, gran poder de Dios En la palma de su mano una herida a usted le abrió, los dos de los padres míos que no saben lo que hicieron Misericordia, le pido yo, bendito sea tu nombre, gran poder de Dios Le guá, le guá, le guá a tu nana Le guá, le guá, le guá a tu nana Ya quiero bailar, ya quiero beber, porque esa mujer, que venga y se fue, dale pa' allá, dale pa' allá ¡Qué va! A palo limpio, a palo limpio Ay, de este padre a la casa se ve lo que va en Paiwain Ay, de este padre a la casa se ve lo que va en Paiwain Para el nombre magreño, ande en un Yamagasien Para el nombre magreño, ande en un Mercedes Ven, ven, ven pa' acá, pa' gozar Carolina Kao y yo, Carolina Kao Carolina Kao y yo, Carolina Kao ¡Eva! A palo limpio, a palo limpio Ay, de este padre a la casa se ve lo que va en Paiwain Ay, de este padre a la casa se ve lo que va en Paiwain Para el nombre magreño, ande en un Yamagasien Para el nombre magreño, ande en un Mercedes Ven, ven, ven pa' acá Carolina Kao y yo, Carolina Kao Carolina Kao y yo, Carolina Kao Ven pa' acá, Carolina ven pa' acá Carolina si no vuelves, así te voy a cantar Cant, 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 cant Igual, 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 igual a tu nana Ay, que dónde está papá cantero, dónde está Believercán Igual, 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 igual a tu nana Ya quiero bailar, ya quiero beber Porque esa mujer me dejó y se fue A tu nana, a tu nana, a tu nana, a tu nana A tu nana, a tu nana, a tu nana, a tu nana A la isa fiel, dale pa' allá, dale pa' allá La tu nana Y no diga que no Y no diga que no Se va, se va Y bajé, y bajé Con los poderes otra vez Con los poderes otra vez Si no ven hincha Yo saburlo, yo saburlo Yo saburlo, esa piel yo saburlo Yo saburlo, yo saburlo Yo saburlo, esa piel yo saburlo Déjala que baile con mucho caché A la isa baila en un solo pie Yo saburlo Yo saburlo, yo saburlo Yo saburlo, esa piel yo saburlo Otiño Otiño, 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 otiño Otiño, otiño, otiño Otiño, otiño, otiño Otiño, otiño, otiño El suba a la isa fiel, dale cantera A lo que Se peor Te digo por qué Porque a ti te encantan estas cosas Se va, se va Y bajé, y bajé Con los poderes otra vez Con los poderes otra vez Si no me hinchan Si no me hinchan Yo saburlo, yo saburlo Yo saburlo, la isa fiel, yo saburlo Yo saburlo, yo saburlo Yo saburlo, la isa fiel, yo saburlo Liberación, ganadísate Que sin tu ayuda no me liberaré Liberación, ganadísate Que sin tu ayuda no me liberaré Traíz dominadora, traíz dominadora Es la mía de tu fuerza que no me quema de tu ola Estás escuchando DJ Oficial de United DJs NYC Y volví y llegué, y llegué a vencer, y llegué a vencer Esa mujer me domina, esa mujer me domina Ya sé lo que se le antoja, juega con mis sentimientos Juega con mis sentimientos y se le da calla a buscar otra cosa Liberación, ganadísate Que sin tu ayuda no me liberaré Liberación, ganadísate Que sin tu ayuda no me liberaré Traíz dominadora, traíz dominadora Es la mía de tu fuerza que no me quema de tu ola Y volví y llegué, y llegué a vencer, y llegué a vencer Yo no quiero a esa mujer, yo no quiero a esa mujer Alégala más de mí, con la vuelta de Anaísa Con la vuelta de Anaísa yo sé que seré feliz Liberación, ganadísate Que sin tu ayuda no me liberaré Anaísa dominadora, Anaísa dominadora Es la mía de tu fuerza que no me quema de tu ola Espíritu Mulao, alégala de mí Alégala de mí Así Cuesta FM, la más variada Arriba San Santiago, Santiago es Con su caballo blanco, te voy a vencer Arriba San Santiago, Santiago es Con su caballo blanco, te voy a vencer Cuentan que San Santiago en la guerra de España venció Montado en su cabello, a machetazo y pisotón Arriba San Santiago, Santiago es Con su caballo blanco, te voy a vencer Él va conmigo, yo con él Me liberé Con su divino poder Me liberé La volgando que voy Ya se va La volgando que voy Ya se fue La volgando que voy Ya se va La volgando que voy Ya se fue Arriba San Santiago, Santiago es un caballo blanco, te voy a vencer Arriba San Santiago, Santiago es un caballo blanco, te voy a vencer Arriba San Santiago, Santiago es un caballo blanco, te voy a vencer Arriba San Santiago, Santiago es un caballo blanco, te voy a vencer Cuentan que San Santiago en la guerra de España venció Montado en su cabello, a machetazo y pisotón Arriba San Santiago, Santiago es un caballo blanco, te voy a vencer Él va conmigo, yo con él Me liberé Con su divino poder Me liberé Caballando caballo Ya se va Caballando caballo Ya se fue 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 Montado en su caballo Ya se fue ¡Ay Dios! ¡Ay, dame esa canelilla, coño!